Señores, nos vamos a gobernar en la carretera, nos vamos a gobernar en las ciudades, en el pueblo, nos vamos en el autobús de la patria y vamos a pasar una semana en cada estado de la república viendo los problemas, resolviéndolos. Vamos a estar aquí en Caracas, en el autobús, un día aquí en San José, otro día en el cementerio, otro día en el valle, otro día en Caricuao, en Antímano, en el 23 de enero, en Catia, en San Juan, completo. Y eso nos va a permitir hacer algo muy importante, que es arreglar nosotros directamente la vialidad de este país, un plan especial de vialidad, de asfalto, de construcción de carreteras, de autopistas. Yo lo sumaría como octavo, como el octavo, un plan especial para la construcción de la infraestructura del país. Y ustedes me dirán con qué, con qué, decían antes los viejos, con qué se sienta la cucaracha, decían antes. Ustedes no han escuchado eso, ustedes son muy jovencitos. Bueno, con qué, con los recursos que dejó organizado el presidente Chávez. La burguesía quiere privatizar PDVSA. ¿Ustedes están de acuerdo que se privatice PDVSA? PDVSA, jamás, jamás, jamás lo permitiríamos y jamás lo haríamos, jamás de los jamases. PDVSA es la más poderosa palanca para financiar todo el desarrollo del país, por primera vez en la historia. PDVSA, y eso es obra de Chávez también, puso al petróleo, al servicio de los pobres, para darle educación al pueblo, salud, alimentación, cultura, deporte. Por primera vez en 100 años de petróleo.